Hola a todos y bienvenidos al módulo 8 del curso de Toon Boom Harmony 20. En este vídeo vamos a ver cómo hacer una animación bastante sencilla del personaje que ya lo tenemos acabado en primer plano. Vemos que en la capa donde pone borrador, que es donde está dibujado el boceto del turbante, es donde vamos a empezar a hacer la animación. Simplemente vamos a animar esa parte del personaje. Pero antes de empezar la animación vamos a explicar qué son los fotogramas clave y los intercalados en el programa. Un frame o fotograma es cada una de las imágenes instantáneas en las que se divide una película. En el cine da la sensación de movimiento y pueden ser proyectadas secuencialmente. Actualmente en la industria del cine la tasa de frames por segundo, los FPS, son de 24. En este caso serían 24 dibujos por segundo. Los fotogramas aparecen en esta línea de tiempo y lo podemos ver una vez que hacemos, por ejemplo, un círculo o cualquier tipo de dibujo en la primera hoja. Seguimos aquí un círculo y vemos cómo ya ha creado el primer fotograma, que se ve con este rectángulo de color guis. Nosotros si queremos ampliarlo podemos darle al botón más encima del fotograma y cada vez que le damos creamos un duplicado del fotograma. Lo voy a llevar a 24 para que haga un segundo completo. Para añadir un fotograma clave le daríamos a la tecla F6, vemos que nos ha generado un punto y si vamos al final de la animación y creo otra vez otro fotograma clave con F6, vemos que me genera lo que sería la intercalación si queremos hacer un movimiento. Para poder animar tenemos que tener activado el muñequito este y con la herramienta de transformar yo me voy a la primera posición que quiero que esté, por ejemplo, el balón aquí. Ahora me voy al último fotograma y quiero que la esfera se mueva hasta aquí. Como son dos fotogramas clave, me ha generado TUMBOOM la animación intermedia. Entonces ahora podemos ver cómo lo ha creado. Si queremos eliminar un fotograma clave le damos a la tecla F7 y los elimina. Te lo deja en la posición original del dibujo. Además de moverlo, pues podemos cambiar el tamaño. Si cambiamos el tamaño, vemos como cualquier tipo de transformación te va a intercalar el dibujo. No es muy recomendable hacerlo con fotogramas clave dentro del dibujo. Es mejor hacerlo a través de PEX, que ya explicaremos en otra clase cómo funciona. Podemos tener un ejemplo más claro de los fotogramas clave con un ejemplo real. He marcado los fotogramas clave de color rojo y en esta escena, que es una de mis proyectos, podemos ver cómo, por ejemplo, la chica en este caso tiene simplemente tres fotogramas clave. Sería esta posición, después esta y después esta de aquí. Si la vemos animada, veríamos estas tres fases solo del dibujo. Pues una vez que dibujamos los intercalados, los dibujos que van entre fotograma clave y fotograma clave, que serían todos estos de aquí, pues la animación quedaría de esta forma. Aquí se puede apreciar la diferencia. Si en nuestra línea de tiempo presionamos la tecla 1 o 2, podemos hacer más grandes, por ejemplo con la 2, o con el 1 hacer más pequeña la línea de tiempo. Y si le damos al dibujito de este icono, podemos ver aquí cómo nos hace un previo de cada fotograma. Si esto yo lo amplío, podemos ir viendo de qué trata cada dibujo. Aquí tenemos la carta de rodaje, donde nos hace una explicación más extensa de cómo trataría la animación. Vemos aquí, por ejemplo, que en la capa de Android 18 nosotros hemos puesto que el fotograma 1 sea un fotograma clave y ya nos lo marca. Con la tecla del punto o con la tecla coma podemos avanzar fotograma, fotograma, la animación. Entonces va bien si queremos observar observar los movimientos de cada fotograma. Pero como veréis, muchas veces un fotograma está duplicado varias veces. Entonces si yo quiero mirar de este punto a este punto y pasar rápido por este, podemos hacerlo con la tecla F y con la tecla G. Y directamente me pasa de dibujo a dibujo. El tipo de animación que quiero conseguir es mover estos dos trozos largos de tela de forma como si lo estuviera ondeando el viento. Entonces un pequeño truco que aquí hago para la animación es dibujar unos círculos en movimiento. Esto sería el primer fotograma. Y si hacemos en el siguiente fotograma, en el número 3, dibujamos la posición que van a tener en el siguiente. Nos vamos al del medio y hacemos el intercalado. Con el papel cebolla podemos ver cuál sería el movimiento correcto. De esta forma nosotros podemos ir dibujando como si la pelota, como si el círculo este que estamos haciendo moviera el trozo de tela. Vamos a seguir dibujando hasta que veamos más o menos que el movimiento nos convence, cómo va quedando y que quede natural sobre todo. Todo esto es la capa de borrador. Ahora lo que haremos, vamos a crear una capa nueva para hacer el turbante limpio. Le bajamos la opacidad a la capa borrador. Ahora ajustamos el tamaño del lápiz. Y aunque no se note, estamos haciendo ahora el clean up del trozo de tela del turbante. Vale, una vez acabado, vamos a deshabilitar la capa anterior, la de borrador, a ver cómo queda el limpio. Esta línea roja son los fotogramas anteriores con el papel cebolla. Y vemos que le falta el último fotograma que hay que duplicarlo para que quede un circuito cerrado. Y vamos a hacer el intercalado del primer fotograma y el último del circuito. porque esto va a ser un ciclo. Entonces hacemos más o menos nuestra pantalla que quede perfecto. Muy bien. Ahora ajustamos la barra de tiempo para que así cuando le demos a la opción del bucle se repita todo el rato. Le he bajado la velocidad de los fotogramas a 8 para que no vaya súper rápido y vemos que el movimiento queda bien. Parece natural. Vamos a dibujarle algún detalle más. como si se estuviera volteando todo el rato. Recordad con la maravillosa herramienta de cortar la tecla T nos facilita muchísimo el trabajo. Voy a ordenar ahora un poco el espacio de trabajo. Vamos a ponerle el nombre correcto a la capa de cleanup de la cinta y vamos a eliminar la que ya no nos interesa la del borrador. Bien, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos los fotogramas con esta opción de aquí para seleccionar este fotograma y los que van en adelante veis que se marcan todos y le damos a la opción de marcar dibujo. Vamos a la capa de color y ya podemos pintarlo. Como me quedarán unos huecos por cerrar directamente aprovecho antes de empezar a pintar y a los cierro que son los que no se van a ver por la cabeza del personaje. Bien, en el momento que ya lo tenemos pues empezamos a pintar con los dos colores base que hemos cogido antes. Ahora vamos a ver cómo queda vamos a hacer un play y vemos que queda perfecto. Como pintamos la parte de arriba de color claro y la de abajo de oscuro da la sensación de la iluminación y del volumen y queda muy bien. Y ahora en lugar de dibujar el siguiente lazo el siguiente trozo de tela de nuevo y volver a hacer el movimiento vamos a hacer un pequeño truco para tenerlo. Primero voy a mostrar el segundo personaje que tenía en la escena voy a añadir con control P un PEC a cada una de las capas para poder moverlas en este caso porque lo que voy a hacer es crear una nueva capa voy a copiar los fotogramas de la primera del pañuelo en una capa inferior y con el PEC la vamos a mover. Aquí tendríamos un problema si lo copiamos tal cual al hacer el duplicado de las capas si dejamos exactamente el mismo movimiento aunque sean dos capas distintas y una está encima y otra debajo incluso aunque estén volteadas va a parecer un movimiento errático mecánico y se va a notar un montón el pastel. ¿Cuál es la solución? Vamos a modificar un poco los ciclos si uno empieza en el fotograma 1 vamos a hacer que el segundo empiece en el 3. Voy a ir haciendo las pruebas hasta que vea un resultado que me vaya convenciendo. al final cada cuadradito de cada capa es un fotograma entonces hay que ir jugando hasta el momento en el que veamos que algo nos convence entonces es cuando lo dejaremos. Ahora que he encontrado el resultado que más o menos me gusta lo que voy a hacer es dar al botón derecho nos vamos a ir a la opción de crear un ciclo para no tener que ir copiando y pegando todo el rato lo mismo y toda la selección que hemos hecho si le damos por ejemplo aquí al número 3 nos duplica en este caso nos triplica la selección ¿vale? y después si queremos aumentar el fotograma de 1 a 2 le damos a exposición y aumentamos definir en 2 exposición en 2 Repetiremos ahora el proceso en la parte de abajo en la segunda capa vale y vamos a ver ahora cómo queda hemos quedado muy lento pero porque lo tengo en 8 fotogramas de velocidad debería ponerlo ahora a 24 vamos a darle a la tecla F5 para hacer la exposición de fotogramas hasta el último lo que hacemos es expandir los fotogramas vamos a ver ahora cómo va quedando ponemos la velocidad 24 vale una vez modificado y arreglado vamos a ver cómo queda vamos a hacer un play perfecto ahora no parece que sea el mismo dibujo duplicado muy bien pues con esto ya habríamos acabado el módulo 7 donde vemos esta animación muy sencillita que hemos podido hacer ya era en el siguiente vídeo vamos a ver cómo añadir un fondo cómo poner algún efecto que otro y cómo podemos mover la cámara hasta ahora chau Gracias por ver el video.